Un honor y un privilegio poder estar en esta jornada de convivencia que nos han organizado las niñas de la Asociación de las Maravillas, a las cuales os pido un fuerte aplauso para ellas. El cambio generacional y el cambio del futuro del pueblo viene pisando fuerte. La verdad es que cuando me lo propusieron no dudamos un solo segundo en animarlas y desde luego montar la infraestructura que fuera necesaria para que hoy pudiéramos estar aquí. Junto a ellas, lógicamente, le tengo que dar la gracia una vez más al coro rociero andaluz, cosas nuestras de la herradura, que hoy van a empezar, como no puede ser de otra manera, con el himno de Andalucía. Por supuesto, al primo Joaquín, que nos ha hecho ese arroz extraordinario. Joaquín, ¿dónde estás? Un fuerte aplauso también, por favor, para Joaquín. Ese arroz que le ha hecho para beneficio de la Asociación de las Maravillas. Espero no dejarme a nadie, a todos los trabajadores de la tenencia de alcaldía que llevan luchando aquí con el viento los tres últimos días, que han estado volando hasta esta misma mañana. Y DJ Spirit, que a continuación espero que nos anime la tarde y podamos echar y dar por finalizado bien esta jornada de convivencia. ¡Gracias! 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 ¡Vamos con la erupita ahora! ¡F Guacante de la marpa! ¡Gracias! ¡Quieta para la marpa! ¡Vengaätze la marpa! ¡Venga patho! ¡Venga patho! ¡Pada con Missita! ¡Vamos, compadre! ¡Que rumba más guapa! ¡Que rumba más buena! ¡Que rumba más guapa! ¡Que rumba más buena! ¡Que rumba más guapa! 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó su lágrima, una lágrima cayó en la arena, una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó su lágrima, una lágrima cayó en la arena, una lágrima cayó en la arena, una lágrima cayó en la arena, porque quisiera, quisiera... ...y el pecho, el pecho, el pecho, el pecho enamorado de la luna, a la orilla del mar, ...y el pecho, 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 el La estrella y los héroes lo bañan de plaza Y el chorizo que cambió se canta valiente Y me diste un beso, me diste un miedo Amorillo del Pará Como no te notaba, como no te notaba Amorillo del Pará